Música Hola Marquita, Cómo estás? Bien, bien Y qué estás haciendo por aquí? No me estás, me voy a quemar el lomo Digo, el pecho, que no me confundo mire ve y que esta haciendo aqui? ah pues aqui mire descansando aqui la verdad pues esta trabajando por ahi o esta descansando un poquito por aqui a después irme pues ah que bueno mire mire que esta asi que tiene confianza ahi pues si mira que yo aqui vengo a verlo a usted como me dijeron que aqui estaba entonces yo dije yo lo voy a ir a ver porque pues si usted sabe verdad que pues si a verme a mi? si a usted entre a mi si pero yo ya me voy a ir a trabajar a trabajar no hombre no vaya no vaya a trabajar descansando un poco estaba no mas vaya aqui descansemos un rato fuera bueno pues pues si imagina aqui estamos platicando un ratito y todo eso pues si pues si eso si fuera bueno salud salud ay como le estaba diciendo verdad que usted me gusta a mi ajá ajá me gusta bastante usted a mi y yo le estaba diciendo eso pero usted no me escucha verdad? ah si que ya voy a venir a ver que le gusta a mi tío eso? nooo usted le estaba diciendo por culpa de esas patas rajadas y que no me se caso a mi que siempre me ando haciendo la regada ahí pero le voy a pegar una grande banasta polvos de barsapia bueno 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 mire yo quería verla usted quería platicar con usted ah si usted es la muchacha que vive allá abajo? si pero usted es aquel que vive allá donde mi tía? ah si? si este yo soy ese muchacho wey ah que vivo por allí si como allá donde nosotros vivíamos pues este no no podía vivir yo ya porque muchos carros pasaban la bulla no me dejaba dormir ah si mire aquí pues no más solo este carretas y burros que pasan por ahí no más también si así veo si es más calmado aquí fíjese pero mire y usted que hace tan solita pues parándose que va pues ay puede hacer un mandado ahí pero mire pues si esta bien re bonita bien chula ah si gracias que usted así como de bonita que deje que no tengo un su novio por ahí un su pretendiente pues no yo no tengo mire un volado me quedo en la cabeza no yo no tengo novio ahorita si pues ahorita voy a ir a hacer el mandado que le digo yo quisiera acompañarla pues si queramos que siguiéramos platicando aquí pues usted si esta bien re chula no pero mejor en otra ocasión será porque yo voy a ir a hacer el mandado muy precisa y yo ni se para que me paré aquí a platicar con usted no vengo otra vez salud ahora que yo estaba diciéndole y declarándole mi amor pasa esa bicho loca y mire que se lo llevó pero yo estoy brava yo dije que el día que la vea la otra es grande pero es que mire yo siempre la he visto a ella con gran poco de hombre en la casa pues a ella no pues a usted a mí no yo siempre la he visto a usted como bastantes hombres hay que estar aquí en la casa a usted le gusta traer hombre a su casa yo solo a él me gusta pero mire usted es mi amiga o amiga de ella ah pues su amiga pero yo no estoy en la verdad también cállese de estarme diciendo cosas pero mire va a creer que antes todos los hombres cuando me veían a mi nombre bien bonito hoy no la pueden ver a ella porque ahí están pelando la casetera como con un mazorca así ver lo que tiene sí pero mire esa mujer usted puede hacer algo para que a ella se le quiten es que a la mujer está algo mal calle pero usted puede hacer algo para que ella no haga eso pues pero y que cree que usted que puedo yo hacer pues mire la verdad no sé cómo poder decirle que lo que puede ser pero para que a ella se le quite esa maña de andar haciendo algo quitándole a su novio mire le va a gustar otro y ella se lo va a quitar otra vez ajá mire me cree que me gusta otro y ella me lo quite no hombre eso va a ser feo pero mire que a mí esa mujer me cae mal porque yo ahí estaba allí conquistando y se lo quitó y me lo quitó se lo llevó pues entonces entonces pues ni me puso atención pero mire yo eso voy a hacer ya voy a investigar qué vamos a hacer para que ella ajá ingenéresa la usted y usted tiene que hacer eso es hombre mira que deseando encontrarme lo estaba yo y eso pues fija que yo le quería contar algo verdad que a mí me han contado pero yo no sé si es verdad ajá 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 bueno bien raro oye eso pero bien ajá de de la niña chepa que pasó hombre ahí a la muchacha que ella que pasó ajá este que se lo llevó a usted y no me hizo caso usted a mí ajá de ella ajá dicen que ella es una gran y mala y ya dicen que ella ha venido para acá porque la misma gente la echó dice la corrió de donde ella vivía antes porque dicen que ya llegaba a una casa me y se robaba todito lo que había en esa casa me y dicen que por eso la gente la ha corrido porque dicen que en gran año se llega a una casa y estaba algo mal puesto se lo llevaba no dicen que los hombres dije que cuando están con ella dice el nombre lo deja acabado sin ningún 5 en que estaba con un viejito y el viejito la voluntad está por ella la verdad es que ella es bien bonita bien hermoso pero ya como lo que me está contando este pues se levantó abajo ajá y mire usted tenga cuidado porque así como usted se merece pues si una mujer así más más diferente pues más más bonita que no tengas a maña usted me entiende va por sí y por eso está bueno voy a tener cuidado yo me voy a fijar este ahí un día cuando yo me voy a fijar bien mire verdad que hay allí por su casa vive la parcita si hay cerca mi verdad que si mire tengan un gran cuidado con esa mujercita mire es alta todavía jucuda se mira como que es chiribisco de los bejucos pero mire ni aparenta lo que es porque mire dicen que ella es gran mayosa ay no ya le voy a decir yo a mi tía que tenga cuidado con la gallina porque mire ve que fíjese de que ustedes así como que tienen gran gallina alberta nombre ella va a llegar y le va a llevar todo dígale mire sumamos su tía de que las esté contando cada vez que se suban al palo porque no baje que les pierda una si a ver qué le voy a decir porque así como me está contando está peligroso pero mire ve porque aquel día y estaba en su casa verdad ella cuando ella vino que dice que la muchacha nueva que la muchacha no pero ni aparenta lo que es mire mi tía le da café así y mire te da cuidado que no se han dado cuenta de que les ha perdido alguna gallina quizá porque el nombre todo ya le voy a decir yo a mi tía que tenga cuidado con los animales porque o sea no está bien lo que anda haciendo verdad y mire ve si usted puede regar la bulla riéguela vaya de que ella es gran mañosa dígale a todo el que encuentre si ahorita que voy para allá para arriba le voy a decir a todo el que me encuentre le voy a decir vaya pues que salúo pues que vaya bien por paso como me tiene esto hay de cochino ay no buena buena usted quería hablar y hoy que quiere hablar conmigo usted que usted anda diciendo y me ha llegado rumores que anda diciendo que yo ando con un montón de hombres y que a mí me gusta agarrar las cosas ajenas y yo no ando haciendo eso pero fíjese que yo no lo he dicho a mí me han llegado los rumores fíjese que yo solo lo comenté el chambre nada más no será que usted es una gran cosculina que le gusta andar con un montón de hombres y a uno lo quiere meter a mí me andan siguiendo quizá los hombres y me andan hablando pero yo no me puedo quedar callada cuando ellos me hablan yo no tampoco que no soy muda para quedarme callada y fíjese que usted no le quita la maña yo le voy a agarrar el pelo y le voy a pegar una buena arrastrada fíjese nombre usted no anda pensando en esa locura este si no le quita la maña yo no ando diciendo nada fíjese mejor que hice mejor y ya no ande hablando nada porque yo ni me ando con bastantes hombres mira que amiga podemos ser mira para que vamos a ser amiga